Música Muy buenos días, tardes y noches Yo soy Mercury y estamos en un nuevo video para el canal Y en esta oportunidad y en esta ocasión Claro que sí, vamos a hablar sobre lo que representaba la máscara de calavera Pues porque para los que no sepan, para los que quizá son nuevos en este juego Yo qué sé, por mera información Pues bueno, para empezar vamos a tomar nuestro mapita Y nos vamos a ir corriendo a buscar gente quizá O quizá no, porque no quiero que me maten Pero el caso es que agarramos nuestro mapa Nos dio cosas más No diremos que buenas porque nos dio un arma sin nada Pero bueno, nos dio chalequito, mochila al uno Escucho un katanazo ahí Ya había gente, ya escuché gente Pues bueno, ya matamos al primero Y ahora sí, como iba diciendo Pues vamos a hablar sobre lo que representaba esta máscara Como ven, pues la traemos con casi todo su conjunto Nos faltarían los zapatos Pero pues los zapatos son feos, la verdad, para mí Y pues ni modo El caso es que vamos a hablar Primero lo primero Vaya Qué coherencia la mía Primero pues hablemos del diseño El diseño de esta máscara cambió Para los que no saben Que yo espero que sí Yo sé que todos lo saben Porque todos somos unos cracks Que conocen de todo Pero pues bueno Por si algunos no lo sabían Pues este diseño de la máscara Cambió No por completo Solo cambió la parte de abajo Se le incluyó eso negro Que está ahí Y nada más que decir Sobre este pequeño diseño Antes a mí pues Quizá un poco de pavor Me daba que llegara uno de estos Cuando apenas entré a jugar Ya que Como dije en un anterior video Los que recargaban Eran muy pocos Eran escasos Los jugadores que recargaban Y por tanto Las cosas que estaban en la tienda Se volvían Pues Digámoslo Que Se volvían poco más exclusivos Ya que no mucho lo tenían Había gente Vamos a tomar la distancia Ya que no tenemos arma de corta Ahí lo vimos Ahí en el fondo Nosotros lo esperábamos No hay pedo No hay pedo No hay pedo Nosotros lo esperábamos Sin compromiso Carnal Ahí ya Un poco Pero nada Iría por él Qué tonto La verdad Qué granada más fea Granadas culeras Que tiro al carajo El cabrón Míralo 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 Vení A tu casa Perra desgraciada Seguí Seguí Mámele Desistarle Free Fire A ese cabrón Perdón Por el vocabulario Pero si estuvo Bueno Estuvo bueno Ahí lo supimos Esperar No hay unos De perros Cuando nos aventó Granados Que creo que Eso Es lo que hubiese sido Conveniente para él Pero bueno Sigamos hablando Como dije Pues esta 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 máscara Como dijera Un poco exclusiva Ya No mucho lo tenían Obviamente Y los que lo tenían Si o si Te rushaban O sea Los que Te encontrabas por ahí En la partida Con esta máscara Si o si Te rushaban O sea Fijo que te venían Te venían a matar Básicamente O sea No No te esperaban No ponían paredes Te venían a rushar Y lo único Que le importaba Era que te mataran Y listo Así que pues Pues por ahí Causaban un poco De temor Ahí en la comunidad Y listo Esta máscara Pues costaba Creo que 500 diamantes Creo Y vuelvo a repetir No muchos recargaban antes Entonces se volvió Un poco más exclusiva Vaya Yo la obtuve Porque salió De una tienda Misteriosa En la primera Tienda misteriosa Salió Creo que está En la casa Del vato Así que vamos A ver Vamos al airdrop Y después Ya vemos Toda Mira ahí está No guachín Se quedó Un tiro Creo que se tragó Una mina No estoy muy seguro La verdad Voy a llevarme Esto de las paredes Y rushamos Es que ese vato Creo que tiene Escopeta Y no sé Veo Veo LoTo Veo 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 No sé dónde estará el chavo este. Obviamente está ahí arriba. Trae MP40. No, ¿cómo crees, guachín? Mira, 6 de vida, la madre. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Señores y señores, nos mataron rápido, creo. Este mapa no me gusta para nada. Pero bueno, sacamos unas 2 kills, fueron 3. Y este casi lo matamos, así que lo contaré como 3. Pero bueno, este video era para hablar de la máscara de calavera. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, yo que sé. Contando mi experiencia de cómo le temía esos de la máscara de calavera. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Y los dejo con el final de la partida. Porque pues esto ya se volvió como una... Algo del canal, básicamente. Dejar con la partida, así que eso. Espero que les haya gustado, como dije. Y que lo apoyen bastante, así que... Chau, chau. Chau, chau. Me llamo tu guagua porque quiero una aventura. Se viene conmigo porque soy una hermosura. Yo me voy con ella porque se me pone dura. Me dicen 80 y los tuyos son una locura. Pero no le hago caso porque siempre estoy en una. Si ese es el peola, le damos la de la tuna. Toma medio ribo y lo deja de la cuna. Hijo de puta, mataron a Kenny. Quieren pegarme, pregunto, how many? Quieren pagarme, solo acepto a Merle. Porque si es menos, no me llame al celly. Usi, rapero, tatuaje de henna. Voy por el club con el pito fuera. Me chupan la pica, la marcas y la disquera. Yo no tengo un peso, pero lo hago a mi manera. Mamesi, ese güey con una kill. Ayer una racha me dijo. Hey Dilo, no pare, que rico. Quiero billete y lo cuento de a 20. Quieren mandarme a rehab, la canvimi. Foco una vine, me enlores, los Jenny. No recuerdo el nombre por culpa de las tenis. Jugando a la huija en la tumba de tu madre. Me chupa la pija que quieran matarme. Mi papa atresado, mi mama en la cárcel. Yo tomando pila y pa' morirme antes. Ese se piensa ma' piola porque le llenan la...